¡Hola! Soy Lágar Radio Chile, huele de aquí. Disculpe hermano, nosotros lo conocemos, pero ¿dónde es que salió? Donde es que salió, ¿de dónde salió? No salía, eh. Donde es que hay canales de televisión, 20 novelas, eh, 20 libros, no sé, muchas cosas, No es loco, no es loco, no es loco. Nosotros tenemos 34 años y nos recuerdan, o sea, ¿qué me acuerdo de ustedes? No, 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 no. Pero ¿cuál es su primera vez que te ha dado? No, estoy acá ahora, a mi campo, casi a mi campo. ¿Qué opinas de Nicaragua? Me encanta, es un país con muchísima potencialidad, es un país con mucho talento, y es un país que te permite ser libre de tu expresión, y como artista yo necesito eso. Excelente, a diferencia de otros países, por ejemplo. Tal vez no es tanto el hecho de que en este país se pueden hacer cosas que no se pueden hacer en otras, pero tal vez es un poco más fácil todo, ¿no? No hay tanta burocracia, creo que la gente es un poco más solidaria. La comunidad es más pequeña, también eso permite que puedas desarrollar conceptos y proyectos con un poquito más de destreza y efectividad. Muchas gracias, un saludo para Radio Chilihuili. Radio Chilihuili, ¿dónde escucho esto? ¿Cuál es la sintonía? Radio Chilihuili, www.tom.pf Ah, excelente. Ahí estamos, ¿cómo tal? Muy bien, te veo. Chao.